Y ya sabes, está tomando forma Estoy grabando el video con Luz ¡Papapapá! ¡Luciana! 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 ¿Cómo que qué? ¡Luciana! 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 ¿Qué? ¡Luciana! ¡Luciana! Cuéntate, ¿cómo es que has hecho? Adivina que te estoy cocinando ¡Lucianito! ¡Dame! ¡Es mío! ¡Luciana! ¡Dame! ¡Luciana! ¡Dile a escribir papá! ¡No, no! ¡Papá! ¡Papá! Diga Papá Estás brava, mi amor No muestra la luz Ok Papá Dame, es mío Es mío, es mío No te lo doy Toma, no Toma, no Toma, no Que eres muy bravita Que eres muy bravita Que eres muy bravita Toma No Toma, no Oye Yo soy más fuerte Me ganaste Sí, se cayó Efectivamente Y ahora Ya te lo paso Ya te lo paso Uefs Chau Chau ¡Gracias!